hola compañeros todos están compañeros miren el vídeo de ahorita el que vamos a hacer ahorita les voy a mostrar más bien lo que estamos haciendo este vídeo es en vivo y a todo color miren se acuerdan que el vídeo pasado estaba corte las piezas para hacerlos para hacer el empano de ahí la vista como le dicen el empano corte las piezas y ya éste las íbamos a formar ahorita ya tengo ahí había cortado yo estos los estallos los de los lados con los largueros que le dicen este había cortado este y el de arriba verdad les ha hecho los hoyos de bolsillo los paques los paquetbol este ya los había hecho todavía lo formé lo metí a esta parte de aquí compañeros está de aquí el cuadro de adentro no tiene resistol que se una con esto nomás está metido a presión los que sí tienen resistol es aquí aquí lo que es el frame lo que es el el frente este la el marco por decirlo eso si tiene resistol aquí y tornillos de bolsillo miren les voy a mostrar ahí está si me dice bien esto es aquí aquí en estas uniones si tienen resistol aquí también aquí y aquí también tienen resistol este panel que metí aquí ese nomás está metido a presión cuando yo la técnica que usé cuando yo pegué pegué primero los estos porque este si va al ras aquí va flash ahí al a los de arriba entonces metí el panel y lo presioné con un sargento con unas trampas para abajo lo lo aprisioné porque como aquí es flash aquí estaba estar parejo aquí le iba a poner parejo esta era una referencia de que ahí iba a topar entonces ya metí el panel y este lo empujé lo con unas trampas con unos sargentos lo hice presión lo hice presión para este le metí estos miren estos sargentos estos lo hice presión así para que me cerrara bien aquí para que me cerrara todo esto que no tuviera nada de espacio aquí que me cerrara bien y entonces ahí ya pude tornear porque este era el el lo real donde lo necesitaba entonces por eso quedó bien apresionado no se sale entonces ya este cuando lo ponga lo voy a atornillar del gabinete de adentro para afuera al panel entonces este ya está terminado compañeros y vamos a ver cómo se mira saben que le había hecho el corte 45 como les había dicho verdad ahí lo tenemos y tenemos corte 45 en el gabinete y miren 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 compañeros así se miró así quedó mírenlo quedó muy bien y el corte 45 sellando aquí miren corte 45 sellando ahí quedó muy bien eso está muy perfecto ahora lo siguiente que vamos a hacer vamos a poner las paticas decorativas como les dije miren las tengo ya marcadas las tengo marcadas miren el derecho el right y el izquierdo ahí están van a ir a los dados estas van a ir a hacer van a ir así van a ir a hacer así van a ir tras así van a ir ya no más fuerte las voy a pegar no les pongo torrillo normal les pego este les he hecho este pegamento y les pongo unos a unos clavitos de calubre 18 les pongo estos clavitos no es clavo grande no necesitamos tanta agresividad para clavar eso les muestro que el clavo estoy usando permítanme miren estoy usando estos calibre 18 son de una pulgada y una pulgada 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 y cuarto pulgada y cuarto para sostenerla nada más con mucho resistol con eso se amarra bien miren ahí está ahí está la vista les digo que se va a hacer una vista que cuando entre el cliente bueno la persona al más sepan donde va a ir esto va a mirar esta parte y ahí está decorativo y decorativo y así ya estamos poniendo las puertas ya vamos a tener las caras de los cajones y parece ser que se está acabando ahí está ese es el empano que nos hacía falta y ya lo hicimos al mismo ras dos pulgadas aquí dos pulgadas todo corre para allá dos pulgadas aquí y dos pulgadas aquí todo que se vea simétrico ok eso es compañeros y ahí está ese es el avance y al próximo paso poner caritas ahorita vamos a poner caritas de los cajones ajustar bien y vamos a hacer la tinta vamos en tintar y a ponerle su clear su su barniz arriba para para que esté listo para instalar este es lo que hicimos este es el panel y quedó muy bien compañeros pues con esto los dejo y como siempre les digo todo con excelencia compañeros y les due todo con excelencia al ser pan aunque nos vemos para la próxima para el siguiente capítulo vamos a hacer el stain ok los dejo compañeros les due les due todo con excelencia